Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Leo, corazón, ¿cómo estás, cariño? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones, mi querido Leo. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, mi querido Leo. Empezamos, mi querido Leo. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Leo, una de las imágenes que yo he visto, Leo, es como que tú te estás viendo lo que es en el espejo, cariño. Y la imagen que tú representas es una imagen de una persona alegre, de una persona feliz, de una persona que aparentemente es como si no tuviera problemas o simplemente como que no te afectara nada. Pero en el espejo, Leo, se refleja otra imagen. Se refleja una persona que está triste, una persona como que hay un dolor que te está consumiendo. No sé por qué siento, Leo, que quizás de repente porque me dice Richard, no puedo estar, no me puedo dar lo que es el lujo de sufrir estrés. No puedo de repente darme el lujo de decir no puedo más o mostrar una cara de tristeza porque yo tengo que sacar adelante quizás a tu familia, a una persona especial. O porque simplemente, Leo, no quieres que te vean derrotado o derrotada, mi querido Leo. Es como que te ha decepcionado posiblemente la actitud de alguien. A lo mejor de repente te ha separado o posiblemente puede ser que una persona en estos momentos que te interesa a ti mucho, no hay contacto o no hay un contacto fluido o es una decepción. Es como que en algún momento en tu vida te preguntas y dices, ¿qué es lo que yo he hecho mal? ¿Por qué si yo había entregado toda mi confianza a esta persona? ¿Por qué si yo había entregado mi cariño, mi amor a esta persona? ¿Por qué hemos tenido que llegar a este punto? ¿Por qué las cosas no marchan bien? ¿Por qué esta persona me traicionó? ¿Por qué esta persona me mintió? ¿Por qué esta persona se alejó de mi vida? Te preguntas. Quisieras una respuesta. Porque siento, mi querido Leo, como que tú me dijeras a mí, siempre he intentado hacer lo correcto. Por la familia, por mis hijos, por mi entorno, en la amistad. Pero algo no ha salido bien, cariño. Hay algo que como que te estuviera consumiendo por dentro. Pero tú tratas siempre de dar una buena cara, una buena actitud, Leo, ante la situación. Vamos a ver qué me dicen carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Leo. Carta guía, carta consejo para mi querido Leo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la muerte, ¿vale? No te asustes. Puede estar representado con el signo de escorpio. Pero la carta de la muerte, cariño, nos dice, el final de un ciclo, para empezar otra vez. Cuando el cuerpo, cariño, deja prácticamente de tener energía, de tener luz, cuando nos llega lo que es la muerte, no es que todo se acabe ahí. Hay una transformación. Lo que se queda en esta tierra, como dice, estamos hechos de polvo y volveremos a ser polvo, ¿no? Cuando se nos acaba el tiempo, Leo, solo queda la materia, ¿vale? La carne, los huesos, eso se queda ahí. Pero pasamos lo que es a un nivel espiritual, energía. Somos energía. Hay una transformación, Leo. Entonces, siento que esta carta me dice, tenía que pasar esta situación, mi querido Leo, posiblemente de cerrar un ciclo, o que se terminara un contacto, una comunicación con una persona, para que tú empieces otra vez desde cero, para que tú tomes la rienda de tu vida, Leo. Sé que a lo mejor de repente me dirás, Richard, pero no sabes lo mal que se siente. No sabes lo decepcionado, decepcionada que estoy. Eso era prácticamente una pieza del rompecabezas de tu vida, Leo, para que tú puedas empezar algo nuevo. O querías vivir siempre engañado o engañada. Seguro que no, ¿no? Seguro que no. Sé que para muchos de ustedes, Leo, por ser Leo, el ego, el orgullo, el amor propio. Pero no te sientas mal, mi leoncito. Siéntete orgulloso y orgullosa porque tú has hecho las cosas bien, porque tú has puesto toda tu voluntad para que esta relación, esta historia, este proyecto funcione. Porque también puede estar relacionado con el trabajo, con el proyecto. Algo que no ha funcionado. Algo que te sabe mal, Leo. Vamos a continuar, ¿vale? Hay un cambio, hay una transformación. Escorpio. Sagitario y Acuario. Virgo. Cierras con un Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, 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 cariño, iniciales. La letra B. La letra M o B doble. La letra I. Y la letra J, mi querido leoncito. Voy a dejar tu carta guía, que es Scorpio. Un renacimiento, un nuevo comienzo. Empezar otra vez desde cero, Leo. Un mensaje del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Tenemos lo que es la carta del Rey de Copas, cariño. La carta del Rey de Copas representa a un ser que está buscando algo real, algo verdadero. O simplemente también representa a un ser cariño, amor propio, en este caso. Porque es el Rey de Copas. Porque es el Rey de Copas. Muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente me dice Richard, yo lo que estoy buscando es algo real. Ya me he cansado de estar de picaflor. De repente, yo que sé, un día con la Lupe, otro día con María, un día con Rubén, otro día con Elías. Ya me he cansado de esto. Necesito algo estable. Necesito algo real. Ya no quiero seguir viviendo en este mundo tan frío. Ya no quiero seguir así. Hay otro grupo, Leo, que posiblemente piensa y dice, se acabó. Desde hoy, me voy a cuidar yo. Desde hoy, para mí va a ser más importante los míos, mi familia, mi entorno. Ya no quiero seguir pasando por esa complicación que es el amor. Estás un poco quizás decepcionado o decepcionada, Leo. Pero esto es normal. Con el tiempo va a pasar. Y con el tiempo, si tú quieres, posiblemente te vas a dar una oportunidad. En estos momentos, solamente quieres paz, armonía. No quieres complicaciones. Porque has pasado por un momento muy difícil. Te has decepcionado. Inclusive, mi querido Leo, siento como que vas a ser ya más selectivo, más selectiva. Si lo eras, ahora vas a ser más. Leo, ya no vas, como que ya no vas a estar abriéndote tu corazón al 100% a personas que recién estás conociendo. No. Es como que los estudias. Vas viendo su carácter, su forma de ser. No quieres cometer errores, Leo. ¿Vale? La cual está bien. La cual está bien, Leo. Es normal que si tú has pasado por un momento de decepción, estés actuando así. Es todo lo normal, cariño. Vamos a ver qué me dice el tarot de la niu. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Me han salido dos cartas, ¿sí? Tenemos lo que es la carta del rey de espadas y la carta del dos de pentáculos, mi querido Leo. Estas dos cartas pueden estar relacionadas tanto a lo que es en tus proyectos, porque también nos hablan de los deseos, algo que tú has estado buscando. Puede ser que hay un grupo de ustedes que en estos momentos me dice, Richard, para mí lo más importante es mi proyecto. Para mí lo más importante es mi trabajo. Para mí lo más importante es que mis hijos sean felices. O construir mi casita. ¿Por qué no? Porque tenemos la carta del dos de pentáculos, que nos hablan también de la parte material. Leo. Por otra parte, Leo, siento que muchos de vosotros posiblemente vas a estar lidiando o estás lidiando con una persona que es muy detallista. Una persona que le gusta de repente que tú te sientas bien. No es necesario que te dé riquezas o a lo mejor está pasando. Pero esta persona, cariño, a lo mejor, yo que sé, te lleva a comer. A lo mejor intenta siempre hacerte sentir bien. Aunque no tenga dinero, cariño, busca la forma. Leo. Hay una persona muy detallista. Hay una persona muy entregada. Muy entregada, no todo tiene que ser pareja, cariño. A lo mejor este personaje puede ser que sea tu amigo o tu amiga. Quiere que tú sonrías. Quiere que tú seas feliz. Alguien se está preocupando por ti. Puede ser tu pareja también. Vale, pero siento que es muy detallista. Vamos a continuar. Puede ser familia. ¿Por qué no? La carta de la reina de copas. Pero sin embargo, mi querido Leo, siento que en estos momentos es como que nada, nada te llena. Es como que te sientes vacío, te sientes triste. Pero sin embargo, siento que hay personas en tu entorno que están buscando la forma de hacerte sonreír. Están buscando la forma de que tú te sientas bien. Es como si tú, como si tú, mi querido Leo, hubieras pasado por un tormento. Algún problema, algo ha pasado, algo muy fuerte, que de repente tienes tus días en la cual estás contento y otros días te da lo que es un bajón, una tristeza. Entonces, las personas de tu entorno intentan hacerte sonreír. Intentan aconsejarte, intentan apoyarte, Leo. Estás pasando por una marea. Muy pronto se va a estabilizar todo. Pero en estos momentos estás pasando por una marea. Vale, hay una tormenta aquí. Porque esta carta, cariño, parece que fuera otoño tu vida. Y estás mirando lo que es en el suelo. No sé por qué siento, Leo, que muchos de vosotros es como que están empezando desde cero, se han separado. O la persona de tu interés no hay contacto. O la persona que a ti te gusta, posiblemente no te da una estabilidad. Tú sientes que es una persona que, bueno, que está contigo porque lo pasan bien, porque hay una atracción, pero no te da una estabilidad. Hay un personaje que está por ti, pero es como que tú buscas otra cosa, Leo. Tú buscas algo más. Y por eso que tú te sientes solo, te sientes triste, un poco melancólico o melancólica, mi leoncito. Pero estás en un proceso de cambio. Recuerda la carta de la muerte. Estás en un proceso de cambio. Muy pronto las cosas se van a normalizar. En estos momentos, el amor propio, el amor de tu entorno, cariño. Vamos a cambiar de mazo. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver. Dice. La cara amable de la vida. Vale. Fíjate muy bien. Si te das cuenta, en esta carta del oráculo, hay un pequeño elefante que está dentro de una tina lleno de leche y miel. Porque aquí al costado hay leche y hay miel. Y hay un arcoíris, cariño. El arcoíris representa el pacto que hizo Dios con la humanidad. Y cuando pasa una tormenta, ¿qué sale? Un arcoíris. Representa, cariño, que después de la tormenta llega la calma, los colores de la vida. En estos momentos, mi querido Leo te dice, no seas tan pesimista. No seas tan negativo, tan negativa. Lo que tú estás pasando, lo han pasado otros. Pero nadie se muere. Nadie se queda estancado o estancada. Lo que tú tienes que hacer es también disfrutar de tu soltería. También disfrutar de tu soledad. Richard, ¿cómo se disfruta de la soledad? ¿Cómo se disfruta, cariño? Tienes más tiempo para ti. Empieza a hacer cosas que a lo mejor antes no podías hacer por tu pareja o por tu ex. Disfruta de la naturaleza. Disfruta el respirar. Disfruta de repente, yo qué sé, quiero comer ahora una parrillada. Y antes no podía porque tenía que mantener la figura, porque a mi hombre le gustaba así, o a mi mujer. Pues cómete esa parrilla ahora. Antes no podía salir de fiesta con las amigas, con las comadres, con los compadres. ¿Por qué? Porque mi pareja me prohibía. Y ahora nos hemos separado. Pues disfruta ahora saliendo más también con tus amigos. Richard, no tengo dinero. Pues entonces, cariño, túmbate en el sofá y mira lo que es una película. Disfruta tu tiempo, Leo. Disfruta tu tiempo. Los placeres de la vida no es necesario tener joyas. No es necesario tener un montón de dinero. Hay mucha gente que es rica, cariño, pero el dinero no compra la vida. Todos vamos a terminar en el mismo lugar. Así, en un espacio de dos de largo y de ancho creo que es un metro y medio, ¿no? Más no, es esto. Entonces, tú tienes que disfrutar. Te está diciendo. Ve la cara amable de la vida. Todo tiene un porqué. Nada es por casualidad. El número 51 tiene un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en internet. Interpretación en la numerología. En los ángeles, arcángeles. Números en la Biblia también. Te van a dar mensajes, mi querido leoncito. Vamos a continuar. Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido leo. Vamos a ver. Opción 1 o opción 2. Siete segundos. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del ermitaño es un no, puede ser que estás lidiando con un virgo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del mago es un sí, puede ser que estás lidiando con un aries. Muy bien. Vamos a ver, mi querido leoncito. ¿Qué me quieren decir? El arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido leo. No sé por qué cuando yo he cerrado mis ojos, leo, es como si por aquí estuviera lo que es una energía. A lo mejor de repente tú en este momento te sientes así un poco mal, triste, porque hay una persona que se marchó de tu vida, de este plano terrenal. Porque lo he visto aquí, que se acercaba. Y he sentido aquí algo, ¿vale? Dice, armonía del espacio. Limpie su espacio, vacíe los armarios y deshágase de objetos, ropas y baratijas de todo tipo. Verá cómo le cambia la vida por sí sola. La energía empezará a circular. La purificación es la esencia misma de la armonía del espacio vital, mi querido leo. Siento un virgo. Mira, si tú te das cuenta, leo, aquí hay un arco. Detrás de ese arco hay luz, tu elemento, cariño. Y hay mucha vegetación. Es como si tuviera que pasar lo que es un portal, otra dimensión, leo. Vale. ¿Te ha pasado, mi querido leo, que cuando tú de repente terminas una relación, muchas veces guardamos la última conversación de esa persona, su foto, los videos cuando vosotros dos lo pasaban bien, y al final terminas más destrozado, más destrozada, más triste. Entonces, ¿qué te dice, cariño? El pasado está pisado. Lo que tú tienes que hacer, cariño, es prácticamente deshacerte de todo ese tipo de recuerdo. O simplemente ponlo, yo que sé, en un archivo en SPAC. Ya está. No lo veas. Porque si tú lo ves, cariño, te estás haciendo un daño. No va a haber espacio para que pueda entrar lo que es lo nuevo. Si tú quieres volver a empezar otra vez, tienes que quitar esos recuerdos. Cuando ya te sientas bien anímicamente, cuando ya te sientas estable, pues lo miras. Y vas a decir, guau, qué bonito lo pasábamos, éramos felices, deseo que sea feliz, como yo también estoy siendo feliz en este momento. Eso es lo que tienes que hacer, Leo. El otro mensaje. Vamos a suponer, Leo, que tú, en tu casa, has tenido muchas discusiones con Pepe Lucho, con la Lupe, con quien sea, con tu pareja. Esa persona ya no está. Leo. Entonces, en tu casa, cariño, se ha quedado toda esa energía remanente, mi leoncito. Tú tienes que empezar a hacer una limpieza en tu templo. Palo santo, incienso, agua bendita, quema rudat. Empieza a limpiar, cariño. Cómprate incienso, ¿vale? No me vayas a quemar tu casa. Tienes que comprar un seguro, cariño. Compra incienso, el humo, por cada rincón, por cada rincón de tu casa, el humo, con oración. Abre la ventana, abre la puerta, para que se vaya toda esa mala energía. Vas a ver, cariño, que te va a dar ganas de estar en tu casa. Porque muchas veces, cuando pasamos por ese tipo de tensión, no queremos estar en casa. No, nos da como tristeza, nos sentimos nerviosos. Queremos salir huyendo de ahí. Porque la energía está ahí, corazón, está tenso. Tienes que hacer una limpieza, ¿vale? Vamos a ver, cariño, ¿qué me quieren decir? Economía. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Pentáculos y la carta del Sey de Copas. Siento, mi querido Leoncito, que alguien te va a hablar de un proyecto, de un trabajo, ¿vale? Es un proyecto que está en camino. Entonces, es algo nuevo. Te va a hablar. Esa persona puede ser tu familiar. Puede ser tu pareja, tu ex. ¿Por qué no? Si se llevan bien. Pero te van a hablar de un proyecto, cariño. Un proyecto que implica posiblemente para trabajar con la familia, con tu entorno. La carta del carro. Posiblemente esto implica también desplazamiento. Que tengas que salir de tu zona de confort. No tiene que ser otro país. Quizás sí, para muchos de vosotros, otro país, otro pueblo, otra ciudad. O tienes que desplazarte un poco más. Pero está relacionado con un trabajo familiar. La carta de la Reina de Copas o el Rey de Copas, cariño. Me dicen que este trabajo que viene te va a hacer sentir bien. Te vas a sentir realizado, realizada, Leo. Siento esto. Entonces, si tú en estos momentos tienes de repente pensado un proyecto, un sueño. Pero te falta capital, posiblemente, corazón, puedes hacerlo con la familia. Y te va a ir muy bien mi leoncito. ¿Vale? Habla con tu familia, Leo. Vamos a continuar. Vamos a ver tu hermano, tu hermana, lo que sea. ¿Vale? Familia. Las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Tenemos lo que es la carta de los amantes. Muchos de vosotros posiblemente están lo que es en una relación oculta. ¿Por qué no? Puede ser alguien de elemento aire, géminis, acuario, libra o cualquier otro signo. Hay un contraste de piel. A lo mejor de repente tú eres más blanca, más blanco y la otra persona más morena o morena. Los varones son más altos. Mujeres, cabello largo, negro. Puede ser que se pinte de castaño también o color marrón. Algunas mujeres tienen tatuajes, ¿vale? Algunas. A los hombres le encanta mucho lo que es el mar o le encanta broncearse o viven cerca del mar. La carta del mundo. Hay una persona de elemento tierra, cariño, capricornio, tauro, virgo, que siempre te desea, que siempre te lleva en su mente, en su corazón. Es una persona que económicamente está muy bien porque la carta del mundo es suerte. Una persona de piel trigueña o está muy bronceado o bronceada. Cabello largo, alguno de ellos o de ellas. Vamos a ver. Puede ser que inclusive vosotros tienen contacto por internet porque el mundo también representa comunicación por internet. Vamos a ver. La carta del ocho de bastos. Te vas a enterar de algo o vas a recibir algún tipo de noticia de una persona que quizás está fuera. A lo mejor está en el extranjero, en otro país, en otra ciudad. Elemento fuego. Leo, Leo Sagitario o Aries, mi querido leoncito. Espero que te haya gustado esta lectura bonus, corazón. Ya me contarás. Espero que vuelvas a ser puntero para entregarte otra lectura bonus. Hasta la vista y sé feliz, cariño. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.